Para profundizar en este tema conectamos con Diego Dominelli, periodista especializado en servicios aerocomerciales. Gracias por su tiempo. Sin víctimas mortales, la tripulación aterriza con dos motores fallidos y sin el tren de aterrizaje desplegado. Es una maniobra difícil, ¿no? Es una maniobra difícil, pero bueno, en todos buenos días. Pero es una maniobra que se entrena en simuladores de vuelos. Esto es parte de la formación y del entrenamiento de tripulaciones, no solamente en este caso de Rusia, sino del mundo. Obedece a reglamentaciones OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Con lo cual, aquellas líneas aéreas que destinan los fondos suficientes y no escatiman dinero en formación y en entrenamiento de sus tripulaciones, cuando se encuentran hechos de estas características o eventos de estas características, los resultados tienen un alto porcentual de terminar de forma exitosa la maniobra. En este caso, por lo que conocemos hasta el momento, apenas despegada la aeronave, el Airbus 321, que es el modelo más grande de la familia 320. O sea, la familia 320 de Airbus está compuesta por los aviones A319, A320 y A321. Este es el más grande. Bueno, apenas se produce el despegue o mientras se está produciendo el final de la carrera de despegue, bueno, aves ingresan en ambos motores de la aeronave. Esto también nos puede hacer recordar una de las aseáneas o también de eventos similares que ocurrieron hace tiempo ya en el río Hudson, en los Estados Unidos, con un Airbus 320 de lo que era en ese momento US Airways, que finalmente amerizó o acuatizó en el río Hudson. En este caso, es muy importante después acceder a las cajas negras de la aeronave para conocer también cuáles fueron las acertadas tomas de decisiones por parte del comandante y copiloto de la aeronave, o comandante y primer capitán, en función de si es que eligieron de forma acertada aterrizar con el tren de aterrizaje dentro de la aeronave. O sea, el tren de aterrizaje es retráctil, sale e ingresa dentro del fuselaje, con lo cual es muy probable que haya aterrizado en forma premeditada. Naturalmente, a sacar lecciones de este suceso, usted menciona dos factores. Uno, que se ensaya retiradamente, no es lo mismo también estar en condiciones de búl reales, pero es un suceso que ha ocurrido anteriormente. Pero son frecuentes, yo de pasajero, ¿debo temer una situación así? Sí, no es algo extraordinario lo que ha sucedido. Acá hay algo que es central, no solamente por el tema expreso de la aeronave y de la tripulación, sino también del aeropuerto. Los aeropuertos, en general, por estar en zonas alejadas de los centros urbanos, y estar cerca de lugares con muchos árboles y mucha vegetación, tienen a su alrededor una gran cantidad de aves. En función de proteger las especies de esos lugares donde están los aeropuertos, también por protocolos internacionales, hay mitigación del peligro aviario, que se denomina en la industria aerocomercial, o dentro de la gestión aeroportuaria. A mí me parece que en este caso, también hay que poner el foco en la gestión aeroportuaria, porque por lo menos por acá, en el aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, yo vivo cerca del aeropuerto casualmente, y se escuchan desde mi domicilio los disparos de las armas que se utilizan para espantar a los pájaros, que pueden llegar a ocasionar sucesos de estas características, como el que se está viviendo en Rusia en el día de hoy. Con lo cual también ahí sí hay un punto, para mí, a modo de ponerle el foco y de ver cuál fue entonces, desde el aeropuerto, el plan de mitigación para la mañana del día de hoy, en función de las aves que están circundando cerca de ese aeropuerto, si es que las hay, y si no, bueno, también es sujeto a estudio, porque en forma extraordinaria, bandada de pájaros o de aves, se han acercado al aeropuerto, en este caso, sin un previo aviso o en forma extraordinaria. Bueno, le agradecemos por su tiempo, por su análisis. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación.